Uy, qué bonito, qué bonito, La Bullanguera, que nos llega ahí y además con esa imagen que nos recuerda a la película Coco, que es que es preciosa esa película. Desde luego, de hecho su proyecto de este año se llama Un Poco Loco, que es el título de una de las canciones de la banda sonora de esta película. Temazos, temazos todos que he podido disfrutar. La Bullanguera, lo estamos viendo, decimoctada comparsa, en este gran desfile de comparsas del Carnaval de Badajoz, inspirados entonces en esa película, pues nos los vamos a encontrar. El primero que estamos viendo es el maquillaje, esos gorros mexicanos perfectamente decorados, esos toques, nada discreto. Guadalupe García es la artífice de este vestuario y me temo que vamos a encontrarnos con una coreografía de lo más movida a cargo de Javi Orán y Ainara Massa. Hablábamos antes de alegría de las comparsas, pero aquí la inspiración es la muerte. El homenaje es a México, pero claro, el concepto de muerte es diferente. En México tenemos el Día de Muertos, que es la inspiración principal de este disfraz, que a pesar de ser muerte es color, que es un traje que en cierta medida a nivel temático pude recordar al de las monjas de 2014, que fue cuando ganaron también, empatados con los mismos aquel año. Y qué decir de la bullanguera, porque es una de las comparsas más veteranas también de aquí, del Carnaval de Badajoz. Se fundaron en el año 86 y aunque no son muchos componentes, son en torno a unos 85, pues sí que pretenden dar muchísimo juego con toda esta alegría mexicana, digamos. Qué bonito ese detalle musical. Y fíjense en el traje que tiene dos partes, ¿no? Una parte izquierda del disfraz refleja la muerte mexicana y la derecha la cultura, ¿no? Naranja, las flores, la guitarra, elementos todos inspirados en esa conocida película Coco, que podemos recomendar a todo el mundo porque es muy, muy bonita. Los niños ven una cosa y los adultos ven otra. Es maravilloso que una película pueda hacer eso, una película infantil. Bueno, lentejuelas hay ahí, ¿eh? Lentejuelas, ahí cosidas, flecos, acetatos... Sí, también elementos reciclados como a Eva, alambres. En un traje que además hay que decir que la bullanguera siempre destaca, digamos, en esta vertiente. Suele ser una comparsa que presenta trajes muy elaborados también, bastante coloridos, bastante llamativos. Y en general suele ser uno de los puntos fuertes. Ojo, ahí la calavera y creo que ahí hay una botella de tequila, ¿eh? Ahí hay un lado... Mira, vamos a hablar de la coreografía porque si nos damos cuenta... No, del tequila. No, del tequila no. Vamos a hablar de la coreografía. Son danzas mexicanas, si nos fijamos bien. Están muy inspirados en tradiciones de México. Se han tenido que empapar de la cultura. E incluso también vemos las cintas naranjas. Oye, espera un momento, perdona. La Virgen de Guadalupe, ahí, como una santera, ¿eh? Pues estamos en México y en México la Virgen de Guadalupe es tan importante como en Extremadura, ¿eh? Pues eso, que se han inspirado y se han empapado de las tradiciones mexicanas. Y usando maracas como accesorio de baile también por lo que estamos viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sigue, sigue, que te hemos cortado. Nada, decía, esas cintas naranjas que son un recuerdo directo a la película, si alguien la ha visto y la tiene en mente. Los pétalos naranjas son lo que te ayudan a cruzar al otro lado, al mundo de los vivos o al mundo de los muertos. Y ellos han querido utilizar este color, pues para tener un guiño más. Hoy tenemos a la música de la bullanquera, que en este caso ha sido compuesta por su presidente, Alejandro Ardila. Utilizando toques clásicos y con otros más modernos. Listo, listo, por ahí ha sonado. Listo, listo, por ahí ha sonido. Listo, listo, por ahí ha sonido. Listo, listo, por ahí ha sonido. Ojalá los cinturones que llevan cartuchos ahí, de verdad. El cinturón que llevan en esos trajes son cartuchos de verdad, como material reciclado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hace un momento he comentado que usaban de accesorio de baile las maracas, pero error mío. Las maracas ya forman parte de lo que es el cuerpo de la música y de lo que ellos se avancecen, digamos, para hacer como accesorio de baile. Es más el propio faldón y algún otro elemento que tienen en la mano. Quizás una de las cosas que más me gusten, una de las cosas más bonitas que nos deja este desfile de La Bullanguera es ver cómo tienen a muchos niños tocando dentro del carro de música, con un papel protagonista. Sí, además el papel de los niños es muy importante. Y nuevamente en este tipo de comparsas, además como son relativamente pequeñas, en este caso La Bullanguera con 85 componentes, pues cuantos más niños o componentes en general te lleves a la música o al baile, pues mejor. Que a veces se puede llegar a pensar, bueno, es que tocar música con niños es muy difícil. Error. A veces los niños llevan mucho mejor la música que muchos adultos. Sí, hay gente, hay niños con mucho talento. Sí, hay gente, hay gente, hay gente. Nos vamos a ir un momentito a publicidad, pero nada, es un instante.